La visita está en el marco de una recorrida que estamos haciendo por el sur de la provincia como candidato a legislador por Córdoba, yo soy presidente del Partido Socialista. Así que aprovechamos la oportunidad para visitar a las autoridades de la universidad, felicitarlos por su triunfo de hace poquito, por el desafío que han asumido y ponernos a disposición. Nos interesa fundamentalmente poder articular permanentemente con la universidad que tiene un rol tan importante acá en Río Cuarto y del socialismo y de Hacemos por Córdoba. Entendemos fundamental esta articulación, esta cercanía que debemos tener para pensar un proyecto de provincia y también pensar un proyecto de país en conjunto de la mano de las universidades. Nos estuvieron comentando proyectos muy interesantes que tienen para desarrollar, vinculado a lo territorial, vinculado a la extensión universitaria que para nosotros es muy importante. Y bueno, también nosotros les acercamos nuestra mirada de cómo vemos el sur de la provincia, qué aportes podemos hacer desde el socialismo en Hacemos por Córdoba y poner, digamos, si los cordobeses y las cordobesas nos acompañan ahora el 12 de mayo y podemos acceder a la legislatura provincial, poner a disposición ese espacio para seguir contribuyendo acá en el sur. ¿Qué cuestiones preocupan más o qué proyectos podrían estar llevándose adelante? Bueno, justamente hoy por la tarde nos vamos a reunir con referentes del cooperativismo y el mutualismo del sur de la provincia. Uno de los temas que nos interesa profundizar es esto de la economía social. Entendemos que en este contexto de crisis, dificultad que estamos atravesando a nivel nacional, la cuestión de la economía social, el fortalecimiento de las cooperativas que en el interior son muy fuertes y son una maquinaria productiva muy importante, se puede fortalecer y se puede hacer mucho desde la política pública en articulación con el Estado. Y creemos que también la universidad tiene una experiencia en asesoramiento, en acompañamiento, en estar en el territorio con estas instituciones, así que estamos pensando en poder generar acciones conjuntas con la universidad vinculado, por ejemplo, a la economía social. Después estuvimos conversando seriamente sobre, para nosotros, una cuestión muy importante que es la agenda feminista y la puesta en valor de la idea del rol de la mujer. Nos comentaban que acá se está discutiendo un protocolo sobre violencia de género que a nosotros nos parece muy interesante y que, por ejemplo, nuestra concejal Marilina Gaspe en el Consejo Deliberante en Río Cuarto, también está llevando adelante una impronta muy clara respecto a los derechos de las mujeres y cómo es su rol, no solo en la política, sino también con estas dificultades que estamos atravesando con violencia de género y demás. Por último, ¿cuáles son las expectativas para el próximo 12 de mayo? Bueno, tenemos expectativas importantes. La verdad que estamos muy entusiasmados y trabajando mucho. Creemos que la gestión del gobernador Esquialete ha sido muy importante para Córdoba y que tenemos la necesidad y la obligación de seguir haciendo y resolviéndole los problemas concretos a la gente y esos de los que no ha convocado. Estamos muy conformes con la apertura que ha tenido el gobernador respecto al espacio político y ahí el socialismo y el progresismo de la provincia tiene una agenda de futuro para aportar a ese espacio. Así que ojalá que también el sur de la provincia de Córdoba nos acompañe con su voto el 12 de mayo.